cordial saludo maestro ley martín agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá enseñanzas reflexiones y ésta se llama no sea como el pato nos dice el profe igor el pato vuela el pato camina el pato nada pero el pato vuela cortamente emprende vuelo y cae rápidamente el pato camina yéndose para los lados el pato nada lentamente sea mejor un águila vuele alto muy alto tenga corazón de águila y justifique la existencia la vamos a repetir no sea como el pato el pato vuela el pato camina el pato nada pero el pato vuela cortamente emprende vuelo y cae rápidamente el pato camina yéndose para los lados el pato nada lentamente sea un águila vuele alto muy alto tenga corazón de águila y justifique la existencia yo leo y escribo todos los días hace cuarenta y siete años todos los días y en estos últimos tiempos desde cuando comencé mis informes para una voz en el camino que dirige el maestro ley martín siempre estoy como a la casa de artículos para compartir con los oyentes con la única intención de agregarles valor de darles algo que les sirva acompañarlos distraerlos y enseñarles algo estas son misiones de la radio que no podemos olvidar y hay un artículo que publica la british broadcasting corporation la bbc empresa para la cual tuve el honor de trabajar en bush house en londres durante cerca de un año la british broadcasting corporation decía publica un escrito que señala que porque algunos jubilados en japón quieren ir a la cárcel oiga me los jubilados en el japón quieren que los metan presos la pobreza es una de las causas que empujan cada vez más a mayores de 65 años a cometer delitos cada vez más japoneses mayores de 65 años cometen delitos para acabar en la cárcel japón se enfrenta a una ola de crímenes perpetrados por gente de edad avanzada la proporción de delitos cometidos por personas mayores de 65 años aumenta constantemente desde hace 20 años es bootler de la british broadcasting corporation la bbc investigó porque nos encontramos en hiroshima en una casa de transición destinada de delincuentes que están a punto de ser liberados de la cárcel y por lo tanto de volver a integrarse a la comunidad ahí toshio takata de 69 años explica que infringió la ley porque era pobre quería un lugar donde vivir de forma gratuita aunque fuera entre rejas llegué a la edad de la jubilación y me quedé sin dinero así que se me ocurrió que quizás en la cárcel podría vivir gratis dice takata agarré una bicicleta la llevé a la comisaría de policía y le dije al hombre que había allí mire yo me robé esto continúa el plan funcionó ese fue el primer delito de takata y lo cometió con 62 años los tribunales japoneses tratan los hurtos como algo serio por lo que fue sentenciado a un año de cárcel pequeño delgado y con tendencia a reírse takata no parece para nada un delincuente habitual y mucho menos alguien capaz de amenazar a un grupo de mujeres con un cuchillo pero tras ser liberado de su primera sentencia esto es exactamente lo que hizo el viejo takata fue a un parque y las amenacé me fui para un parque saqué mi cuchillo y las amenacé no pretendía hacerles ningún daño solo les enseñé el cuchillo esperando que alguno o alguna de ellas llamar a la policía y una lo hizo explica takata en total takata pasó la mitad de los últimos ocho años en la cárcel le pregunto si le gusta estar en la cárcel él me hace ver que cuenta con una entrada económica adicional sigue cobrando la pensión aunque esté dentro oiga le pagan una pensión pero si está en cárcel se gasta menos rápido la pensión agrega no es que me guste pero ahí puedo estar gratis dice y cuando salgo tengo ahorrado algún dinero así que no es tan grave takata es un ejemplo de una sorprendente tendencia en la delincuencia japonesa en una sociedad notablemente respetuosa con la ley una proporción cada vez mayor de delitos los cometen personas mayores de 65 años en 1997 este grupo de edad representaba aproximadamente una de cada 20 condenas pero 20 años después la cifra aumentó a más de una de cada cinco una tasa que supera con creces el crecimiento de los mayores de 65 años como proporción de la población aunque ahora son más de una cuarta parte del total igual que tacata muchos de estos delincuentes mayores son reincidentes de los 2.500 mayores de 65 años condenados en el 2016 más de un tercio tenía más de cinco condenas anteriores otro ejemplo es keiko no es un hombre real con 70 años pequeña y con buena presencia también me cuenta que la pobreza fue su perdición no conseguía llevarme bien con mi esposo no tenía dónde vivir ni dónde quedarme así que robar se convirtió en mi única opción explica incluso mujeres de 80 años que no pueden ni caminar cometen delitos es porque no tienen comida ni dinero dice con keiko hablamos hace unos meses en el hostal de un ex delincuente nos dijeron que desde entonces la arrestaron otra vez y que ahora está cumpliendo una condena de cárcel por haber robado en una tienda el delito más habitual el robo principalmente en tiendas es con mucha diferencia el delito que más cometen las personas de edad avanzada en su mayoría roban alimentos con un valor inferior a los 3.000 yenes unos 25 dólares en comercios que visitan regularmente michael newman un demógrafo nacido en australia que trabaja en la empresa de investigación custom products research group con sede en tokio señala que es muy difícil vivir con la miserable pensión básica de japón en un informe publicado en el 2016 newman calculó que sólo con los costos de alquiler comida y atención médica los beneficiarios de la pensión acaban endeudados y no tienen otros ingresos y eso antes de pagar la calefacción o la ropa no les queda ni para la calefacción ni la ropa antes era habitual que los hijos se hiciesen cargo de sus padres pero en las provincias la falta de oportunidades económicas llevó a muchos jóvenes a mudarse con lo que los padres se tienen que valer por sí mismos los jubilados no quieren ser una carga para sus hijos si no pueden sobrevivir con la pensión sienten que la única manera de no ser un lastre es hacer que los metan a la cárcel explica newman la reincidencia es una forma de volver a la prisión donde hay tres comidas diarias y ninguna factura asegura newman señala que el suicidio también se está volviendo cada vez más común entre las personas de edad avanzada es otra manera de cumplir lo que algunos consideran su deber de retirarse la soledad otra de las causas el director de huit hiroshima el centro de transición donde conocía toshio ta kata también cree que los cambios en las familias japonesas contribuyeron a la ola de delitos entre ancianos pero enfatiza que las consecuencias psicológicas que tienen estos cambios no las financieras son consecuencias psicológicas que tienen estos cambios no las financieras la relación entre las personas ha cambiado las personas están más aisladas no encuentran su lugar en la sociedad no pueden soportar la soledad dice kanishi llamada de 85 años a quien sacaron de los escombros de su casa tras el lanzamiento de la bomba atómica sobre hiroshima cuando era un niño entre los ancianos que cometen delitos muchos vivieron un punto de inflexión en la mitad de su vida hay un desencadenante pierden a la esposa o a un hijo y no pueden lidiar con eso por lo general la gente no delinque si alguien cuida de ellos y los ayuda dice llamada la explicación de tacata sobre recurrir a la delincuencia como consecuencia de la pobreza es sólo una excusa sugiere llamada el núcleo de su problema es la soledad y un factor que puede llevar a la reincidencia especula es saber que en la acción de tacata el tienen compañía es cierto que tacata está solo en el mundo sus padres murieron y perdió el contacto con sus dos hermanos mayores que no responden a sus llamadas también perdió el contacto con sus dos ex esposas y sus tres hijos le pregunto si cree que las cosas serían diferentes si tuviese esposa y familia y dice que sí si hubieran estado ahí para apoyarme no habría hecho esto asegura michael newman explica que el gobierno japonés amplió la capacidad de las prisiones y reclutó a más mujeres como guardias de prisiones el número de ancianas que el incen está aumentando de manera particularmente rápida aunque en una proporción baja también allá de que el costo de los tratamientos médicos de las personas en prisión es cada vez mayor a todo esto hay que añadir otros cambios como veo por mí mismo la prisión de fushu en las afueras de tokio donde casi un tercio de los internos tienen más de 60 años en las prisiones japonesas se hacen muchos desfiles militares acompañados de gritos pero aquí estos ejercicios son cada vez más difíciles de cumplir veo a un par de de reclusos con el pelo gris en la parte de atrás de un pelotón que se esfuerzan por seguir el ritmo uno lleva muletas tuvimos que mejorar las instalaciones cuenta masat suguya sahua el jefe de educación de la prisión colocamos pasamanos y baños especiales hay clases para delincuentes mayores me lleva a ver una de esas clases que comienzan con una versión de karaoke con una canción popular the reason i was born sobre el significado de la vida animan a los internos a cantar algunos parecen bastante conmovidos cantamos para mostrarles que la vida real está fuera de la prisión que la felicidad está ahí dice ya sahua pero aún así muchos piensan que la vida en la cárcel es mejor y regresan michael newman sostiene que sería mucho mejor y mucho más barato cuidar a los ancianos sin el costo de los procedimientos judiciales y el encarcelamiento de hecho en nuestra empresa costeamos un modelo para la construcción de un complejo para jubilados en el que darían la mitad de su pensión pero obtendrían comida alojamiento y atención médica a cambio podrían cantar con el karaoke o jugar gate ball un juego japonés con los otros residentes y tendrían una relativa libertad costaría mucho menos que lo que el gobierno está gastando en este momento asegura newman pero también sugiere que la tendencia de los tribunales japoneses a imponer penas privativas de la libertad por hurto es un poco extraña en términos de una pena que encaje realmente con el delito el robo de un emparedado de 200 yenes menos de dos dólares podría llevar a una factura por valor de 8 4 punto millones de yenes más de 750 mil dólares para una sentencia de dos años escribió en su informe en el 2016 podría parecer un ejemplo hipotético pero conoció a un anciano en la cárcel con un experiencia casi idéntica lo habían sentenciado a dos años de cárcel por su segundo delito rodar robar un frasco de pimientos que costaba tres dólares la insólita crisis de holanda el déficit de delincuentes en cambio en holanda hacen falta presos morio misisuki que gestiona la seguridad de unos 3 mil puntos de venta minoristas en japón afirma que los tribunales se están volviendo más duros con los ladrones de tiendas aunque roben sólo un pedazo de pan dice mayasuki show del servicio de prisiones de japón se decidió en los tribunales que lo apropiado era una fuera una fuerte cárcel por lo tanto debemos enseñarles el camino cómo vivir en sociedad sin cometer delitos no sé si el servicio de la prisión le enseñó esta lección a toshio takata pero cuando le preguntó si ya estaba planeando su próximo delito asegura que no no ya basta firma takata no quiero volver a hacerlo pronto cumpliré 70 años seré viejo y estaré débil la próxima vez no volveré a hacerlo concluye increíble este informe los viejos en japón se dedican a robar para que no metan presos de tal forma que la pensión les quede libre absolutamente increíble pero está ocurriendo a quien desea un resumen de mi libro así se habla en público me escribe y se lo regalo conferencista germandías arroba hotmail punto com y voy con mi seminario a hablar en público para yopal armenia pereira manizales tuluá buga y se realizará en bogotá ya me pide información mi correo electrónico reitero conferencista germandías arroba hotmail punto com era todo por el día de hoy maestro ley martín desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa